Hola amiguetes, ¿qué tal estáis? Bienvenidos al canal un día más. Antes de nada, si eres nuevo o nueva por aquí, te voy a invitar a que te suscribas y te dejo por aquí arriba mis redes sociales por si acaso te apetece escribirme. Bueno gente, hemos hablado muchísimas veces del tema de los retoques estéticos en las redes sociales, de qué manera se frivoliza con la utilización de los retoques estéticos, de qué manera esto se publicita también por parte de algunas influencers para que esos retoques o esas operaciones estéticas les salgan de manera gratuita, para que les salgan gratis, suele haber una colaboración en la cual la influencer va explicando todo el proceso, etiquetando a la clínica y haciéndole publicidad a la clínica estética y la clínica estética por su parte, pues no le cobra el tratamiento o la operación u operaciones. Estas prácticas están prohibidas, tal como ya hemos explicado en anteriores ocasiones, de la manera en la que se están publicitando no se puede hacer, no sería correcto, entre otras cosas no está permitido que personas conocidas, como por ejemplo actores, actrices, cantantes o en este caso influencers, pues hagan publicidad de este tipo de productos. No entra dentro del código deontológico, se salta toda ética y no está permitido por la Asociación Española de Anunciantes hacerlo así de esta manera, con lo cual esto estaría penado, sería denunciable y estaría incluso penado por la ley. Al final tú no estás publicitando un aspirador, una alfombra, al final tú lo que estás publicitando es introducir ahí sustancias que pueden producir alergias y otro tipo de cuestiones. Y esto es lo que le ha sucedido a una TikToker, ella se hace llamar Isis Polix en redes sociales, en TikTok y se le ha puesto la cara completamente desfigurada después de pincharse labios y tener una reacción alérgica. Vamos a leer la noticia de la Nación, dice El devastador aspecto de una influencer tras someterse a un tratamiento estético Una joven brasileña de 20 años mostró las consecuencias al inyectarse un producto en la zona de sus labios Su vídeo en TikTok llegó al millón de visualizaciones Al inyectarse algunas sustancias que su cuerpo rechazó y le hizo alergias Una joven brasileña de nombre Isis de Oliveira Almeida Pineiro Oriunda de Palmas Decidió mostrar el impactante resultado que obtuvo al rellenarse los labios con hialuronidasa Una enzima encargada de degradar el ácido hialurónico En medio del contenido que se viralizó en su cuenta de TikTok Esta joven de 20 años mostró como sus labios rechazaron por completo el producto inyectado Y por ende como una reacción de defensa del organismo Los mismos se observan muy hinchados y su semblante se ve completamente afectado Dice acto seguido en vez de asistir a un centro médico para hacerse ver Isis decidió aplicarse una enzima para tratar esa hinchazón y que la misma se reduzca Muy por el contrario de solucionarlo el problema se agravó notoriamente Y en su rostro comenzaron a aparecer sarpullidos y ampollas Con el paso a paso de los días las reacciones de su cuerpo y la internación en el hospital La damnificada mediante su cuenta Isis Polit Relató a través de las fotos la evolución que tuvo y agregó en un texto Ojo con la moraleja Hola no hay que tenerle miedo a un procedimiento estético Solo tener cuidado con los productos utilizados Ya era la tercera vez que me había hecho rellenos de labios Pero por un lado que estaba torcido y quería corregir eso Tuve que usar este producto que me dio una alergia severa Y continuó Ya habíamos probado otros métodos para corregir donde estaba torcido Con masaje modelador apretando el producto y no funcionó Este fue el último caso y tuve esta reacción atípica Espero mejorar pronto y no asustar a nadie Una vez que su caso tomó la popularidad suficiente para ser reconocido en su país El medio globo se contactó con Isis quien relató el sufrimiento de estar varios días con su rostro Completamente desfigurado e inflamado Corrí al hospital, me aplicaron adrenalina, esteroides, antialérgicos Y hubo tiempo para que todo se calmara Pasó muy rápido y sentía mucho dolor Con un millón y medio de visualizaciones Isis logró captar la atención de su público Y de quienes no la seguían Para dar el ejemplo de las preocupaciones que una persona debe tomar A la hora de retocar alguna parte de su cuerpo con algún producto químico A pesar de un mensaje positivo de recuperación Algunos followers empatizaron con este influencer para brindarle su apoyo Y que tome conciencia sobre lo acontecido O sea, por favor, que es que quiero que os fijéis en cómo es esta chica En realidad, cómo es su cara, ¿vale? Y cómo le ha quedado Por favor Es que parece una película de miedo Banalizamos mucho el tema de los retoques estéticos O sea, es como que Muchas veces no es que exista un complejo Un complejo grave que nos imposibilite la vida Que nos haga no tener seguridad en nosotras mismas Muchas veces ya es porque La propia sociedad nos quiere ver a todas iguales Como si fuéramos clones O sea, nariz chiquitita Pómulos marcados Labios súper gruesos Pechos grandes Trasero respingón Hay que tener en cuenta Que a pesar de estar a favor de los retoques estéticos Porque yo creo que cualquier persona adulta Como adulta que es Puede decidir qué es lo que hacer con su cuerpo De lo que no estoy de acuerdo Es de que se frivolice con este tema Y de que ya se lleguen a hacer vídeos Por ejemplo, como el que vimos el otro día De Silvia Sánchez Una niña de 15 años Que se puso ácido y alurónico En los labios Y lo grabó todo ¿Vale? Haciendo contenido Para un vídeo Un vídeo el cual va dirigido A niños Y a adolescentes Muchas veces cuando hablamos de retoques estéticos Nos pensamos que bueno No pasa nada ¿No? Como diciendo Si es una operación estética Sí Porque ahí te metes Te meten en quirófano Y bueno Hay una serie de peligros Como cualquier operación ¿Vale? Al final Te tienen que poner una anestesia Al final pueden haber complicaciones No tiene nada que ver Hombre, evidentemente Si te metes en una clínica clandestina Sin ningún tipo de De garantía Pues evidentemente Tiembla ¿No? Algo va a salir mal Pero quiero decir Que el hecho de que La operación suceda En una clínica Con muy buena reputación Con muy buenos profesionales Etcétera No significa que no pueda salir mal Porque al final Es lo que decimos Te estás metiendo en un quirófano Y siempre que te metes en un quirófano Tienes que asumir Que hay una serie De cosas Que pueden salir mal Y bueno Pues Lo que os digo ¿No? Que es como que El tema de los retoques estéticos Lo tenemos un poquito Como más normalizado Por el hecho de que Bueno Al final no te estás metiendo En un quirófano Y solo es un pequeño retoque Como muy superficial Lo que te meten Es ácido hialurónico No pasa absolutamente nada Y tengo que decir Que sí que pasa Que pueden haber reacciones alérgicas Que al final Estás metiendo Introduciendo una sustancia En tu organismo Y que nunca se sabe Como tu cuerpo puede reaccionar Gente Hasta aquí el vídeo de hoy Si os ha gustado Darle like Compartid Suscribíos al canal Activad la campanita De notificación En la opción de todas Os mando un abrazo Muy fuerte Un beso enorme Nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!